y estamos aquí en un video y chicos les quiero recomendar floating camera para grabar directos para tener webcam en los directos no sé y no sé si se los recomiendo no pueden esta cámara estar cámara para que tenga que llegar al máximo máximo y se lo recomiendo si se quiere encargar y con intro maker dice mi auto me pueden poner pegatina que le puse suscribir no sé a ver puedo hacer no sé un intro pero que pasa que me gustan el vídeo no sé yo puedo hacer esto es solo intro son intros bacanes pero me gusta más el mío o sea que hay un montón de intros de maitra ese intro puede ser cuando juguemos maitra intro maker y chicos no más les voy a decir las aplicaciones no sé qué grabar o chicos no sé hoy día voy a dejar listos los grupos y Toño todavía no se despierta no sé con Twitch puedo estar streameando con mi webcam no sé yo cómo están mira la gente de tu y... hola mira la gente de tu y... estamos aquí... no sé por... no hay otro stream ven quién está en prueba de lucho en soccer solamente una patata es que mira mi mano mira está Grefg bueno en la captura no sale la cámara consiguiendo sus 6 minutitos esos han ganado eh nosotros hemos quedado segundos bro hemos quedado segundos a ver no lo diga a ver no lo estoy viendo más o menos por lo que veo ese es el mejor tiempo que he visto de todo lo que ha pasado no hay que hacer mira Kvalan están dando Kvalan están recatando a Amputo Amputo se perdió no hay que ser Albert Einstein para entender qué voy a hacer ahora mismo amigo mío aquí tenemos un caballo de color negro, del mismo color que Amputo y no se porque se me borraron todos los directos que he hecho pero voy a streamear y es por sport pero si es fortnite aquí puedo streamear, no se, aquí streame juegos y hay que ver stream games, que dice stream games beta y nada mas, quería decirle eso voy a tener webcam ya chicos, aquí viene la decisión voy a poner comentario voy a poner comentario que hace frio le van a dar la canción ten ten eso lo vamos a agregar a la lista graba la webcam, contactenme sin like a mi me caen bien las dos pero con la canción me caen mas bien esto pero la otra tambien me caen la voy a poner a comentario ¿cuál es mejor? ¿cuál es mejor? otro versus segundo mejor tenía que poner primero, no primero otro versus segundo otro 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 porque me quico y puse otro jajaja jajaja y mantengo le doy el like jajajajaja lo podemos modificar porque digo fijar y dice mejor comentarios y ya Y gracias por todos sus escritores de... Los quiero Ojalá que un día lleguemos a los 30 Ya ves como va No somos los lobos que va a ganar lobo Que somos los lobos que somos... 14 comentarios Bueno Ojalá no te encantas Ojalá no te encantas Ojalá no somos lobos Ojalá no somos lobos Sube videos Porque yo no te conozco Y para que quieres que suba una Osea para que te activo en Youtube Porque le di al canal Y estoy suscrito El canal que ya no subo ni videos de hace 2 años Mira, hay 108 vistas Es un logro para todos los youtubers que... Que tienen... Menos de 100 suscriptores Lo que viene es el incurable Lo que viene es el incurable Como apagar su teléfono Y no se... Voy a ver... Tenguito Youtube Me entro la... Me juego a Rocker Royale Jugamos Rocker Royale Jugamos Rocker Royale Pero esta recuenta Porque se llama Valesquita Y la recuenta que... Que... Que yo juego con... Con ella se llama... No, hasta aquí sale recuenta ¿Por qué dice uno? Tiene yo de su video rovido porfa Tiene yo de su video rovido porfa Tiene yo de jugar conmigo Eh no, como lo he podido Y quieren jugar conmigo Mi nombre no me... Mi nombre no me... Mi nombre no me... Mi nombre no me... Tina! ¿Veis? Por un dislike Hay que darle like Tú 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 Yo diría ¿Por qué tanta vistas? Y yo no lo cojo ni una vistas Este canal también te lo dejo en la descripción Si se quiere suscribirse Y en mi canal Si, si, si Ahora tú 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 Ahora lo vamos a... Aplevisor 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 Y lo que tenemos... No, no Después voy a mostrarles como... Poner links en la descripción de juegos Y ya Me gusta al video si no están suscritos Suscríbanse Si me twist Y... Cargan floating camera Para que tengan webcam Y sin... Sin la webcam de Movizen Porque Movizen también tiene webcam Movizen también tiene una webcam Pero esa webcam no me... Tiene... La webcam se tiene que mirar Se tiene que hacer Cuando graban los putos videos Entonces por eso cargué floating camera Y... Mi romaker si quieren editar Y me hice una camiseta del Colo Colo en... Roblox Chicos... Quiero mostrarles mis camisetas ¿Qué es? Hizo una de Miquelino Es que de Mike Rolino Ya va a salir la canción Tenten A las dos Con ese lado Falté tampoco No... No quiero reaccionar Voy a reaccionar Quiero estar libre Quiero descansar un poco con lo de... Vamos a ser una leyenda Y... 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 ... Siganme en Twitch Martingamers07 LOL7 Y aquí Martingamers07 Que es mi canal de YouTube ¿Dónde está la camiseta del Colo? No, esa no es Aquí está, le puse Martín Yo la creí yo mismo, le puse Eso, y aquí está el Mike El Miquelino, y aquí hizo nada de Tom Que está bacán Aquí también iba a ser un Colobro Aquí hice lo mismo, pero se me ocurrió Poner subscribe Aquí está eso Los compas Mike Marshmallow, en uso Marshmallow Coca-Cola A ver Coca-Cola Yo me voy a quedar con Con esta, aquí está bacán Me gustó Encima tuve que estar casi Media hora editando esto Chicos Ya espero que les guste el video Si no están suscritos, suscríbanse Tinita de YouTube está en la descripción Flotting Camera Intro Maker en la descripción Adiós